hola muy buenas a todos familia que tal estáis bienvenidos a un nuevo vídeo del canal bienvenidos a comunidad crypto en este vídeo vamos a aprender a cómo reportar una estafa un scam en la plataforma de scan de fee y también cómo buscar un token en la blacklist a ver si ha sido reportado o no bueno lo primero de todo decirlo es que en nada voy a hacer el sorteo por twitter así que recomiendo que me sigáis para poder participar en el sorteo en la descripción voy a dejar mi twitter para que me podáis seguir y estar al día de todo también también os voy a dejar en descripción el link del canal de telegram de comunidad crypto para que os podáis unir y preguntar cualquier duda y demás que podemos decir de scan de fee familia pues que ha tenido un apoyo increíble y lo sigue teniendo sigue trabajando el equipo 24 7 al máximo el marketing fuerte está aún por llegar así que aún le quedan bastante recorrido al proyecto está en pañales tiene apenas una semana de vida así que no os penséis que es tarde para entrar al proyecto aún y una noticia súper buena es que scan de fee ya sale en la página de coin gecko que es una de las páginas más conocidas para poder seguir cualquier token y demás ya sale la gráfica y a 359 personas les gusta esto entonces podéis entrar en coin gecko podéis darle me gusta para que pueda ser mucho más conocido y atraer a mucha más gente y sería de gran apoyo para el proyecto luego deciros que el sorteo va a ser de 100 dólares 100 dólares en usdt para dos ganadores cada ganador se llevará 50 dólares entonces para quien le interese recomiendo que me siga en twitter y vamos a pasar directamente a ver cómo reportamos un scam en la plataforma de scan de fee para mi familia va a ser de las plataformas más usadas por los inversores porque está trayendo una utilidad que mucha gente necesitaba y como vemos sólo tiene la blacklist poco a poco van a ir desarrollando y sacando todo lo demás que va a ser una locura a mi parecer y en la descripción os voy a dejar el link de la plataforma de scan de fee para que puedan meter y conectar vuestra wallet así ya estaréis participando en un ranking de referidos conectando vuestra wallet cuanto más referidos consigáis que entraréis en el top 20 y recibirán los primeros 20 una recompensa en tokens en scan así que está bastante bien este sistema de referidos está muy interesante y vamos a ir a la blacklist directamente vamos a ver cómo se reporta un token vemos que ya hay 102 tokens reportados y en 1051 personas que se han conectado con su billetera a la página de scan de fee tenemos 221 reportes en tokens y 76 comentarios en total aquí vemos las noticias de scan de fee el partner y donde se puede comprar en pancake swap y aquí vemos todos los tokens que se han reportado y añadido a la página web vemos que hay seis páginas poco a poco se van añadiendo más y para buscar un token sería aquí arriba por ejemplo el mini basketball que fue una estafa hace una semana hace un par de días fue una estafa y ya se ha añadido aquí a la plataforma en este buscador podéis buscar la criptomoneda que queráis estudiar antes de invertir y para añadir una que ha sido estafa o que puede ser estafa simplemente tenéis que pegar el contrato aquí busquéis el contrato por ejemplo el de 6.000 que la liquidez estaba bloqueada y se fue todo luego a una dirección copiamos el contrato vamos a la plataforma de scan de fee y lo pegamos aquí en el buscador y nos saldría el token de 6.000 le daríamos y aquí nos salen algunos comentarios con los que poder reportar por ejemplo vamos a poner que no se podía vender el token que no tenía la liquidez bloqueada y que el token fue creado para un pump and down también si queréis poner un comentario le tendréis que dar a gober y aquí añadir el comentario que vosotros queráis y así ayudarnos entre todos que es el objetivo de scan de fee ayudar internacionalmente a todo el mundo a que no caer en estafas y a luchar contra los proyectos scan que en un futuro se podrán ir eliminando con según qué estrategias que tiene el equipo pensado ya iremos viendo poco a poco tiene mucho que dar aún el proyecto y le daremos a continuar aquí podéis añadir la descripción también y le damos a report 6.000 y ya estaría añadido a la blacklist le daríamos a close y lo tenemos aquí arriba aquí nos sale el contrato de cada token aquí la fecha añadida aquí la fecha del último reporte la red que es la bsc casi todos son la red bsc y aquí el número de reportes en cada toque y aquí los comentarios como veis cripto blaze skill token tiene 11 reportes vamos a ver qué reportes han habido you can sell token pam pam dam owners no eran transparentes si han habido demasiadas estafas este año así que scan de fee ha nacido para esto para luchar contra estas estafas y nada familia próximamente se vienen noticias súper buenas de scan de fee en la descripción os voy a dejar todas las redes sociales del proyecto para que lo podáis seguir y uniros cuanto antes y estar al día de todo ya somos más de 1.100 miembros en el grupo oficial de español de scan de fee ha crecido bastante rápido y aún le queda muchísimo por crecer así que familia máximo apoyo ya sabéis estudiar el proyecto de scan de fee y leeros el whitepaper si no sabéis de qué va scan de fee en este vídeo que subí hace una semana explicó que es el scan de fee leemos el whitepaper explicamos cada apartado y la herramienta y el objetivo y aquí explico cómo comprar el token de scan de fee por package swap y por poco así que a quien le interese podéis ir a ver estos dos vídeos y dejarle un me gusta sería de gran apoyo y nada familia recordaros el sorteo seguirme en twitter no os olvidéis para que le interese y espero que os haya gustado el vídeo de hoy nos vemos en el siguiente vídeo y hasta la próxima